Las breves del turismo. Hoy, 5 de septiembre del 2023, el secretario de turismo Miguel Torrujo Marqués acompañó al gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, en su primer informe de gobierno. Desde Sektur se ha trabajado de la mano con el gobierno de Hidalgo para impulsar el turismo en la entidad con el nombramiento de Acasochitlán y Metztitlán como nuevos pueblos mágicos y del barrio Mágico el Arbolito, en Pachuca. Además, de la próxima entrega de 10 unidades de Ángeles Verdes, 5 por parte de Sektur Federal y 5 por parte del gobierno del estado. Sektur presentó el catálogo digital de ganadores del reconocimiento a la innovación de producto turístico mexicano 2020-2023. Torrujo Marqués señaló que México goza de una riqueza patrimonial variada y extraordinaria, por lo que este documento tiene como propósito presentar atractivas recomendaciones de viaje al turista nacional e internacional. El catálogo incluye el reconocimiento a 11 productos turísticos promovidos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Querétaro, Nuevo León, Veracruz y Yucatán y se presentan algunos de los proyectos ganadores de la innovación del producto turístico mexicano del 2020 al 2023, los cuales ofrecen experiencias únicas para las y los turistas que buscan unas vacaciones diferentes. Hoy celebramos el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, en el que rendimos un homenaje a las contribuciones que nos han brindado estas mujeres que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, nuestras cocineras tradicionales y artesanas, que son pieza fundamental en la actividad turística. También reconocemos a las y los periodistas turísticos en su día, las y los profesionales de la comunicación son grandes promotores del turismo en México. Aprovechamos para felicitar a Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con motivo de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades!